La misión del Organismo Internacional de Energía Atómica que visitó la planta nuclear de Zaporizhia, allí en el sur de Ucrania y ocupada por soldados rusos, advirtió que la integridad física de esa central fue violada varias veces. La misión del Organismo Internacional de Energía Atómica, la agencia nuclear de la ONU, llegó este jueves a la central nuclear de Zaporizhia. El director del OIEA, el argentino Rafael Grossi, confirmó que un grupo de expertos quedó en el lugar para realizar la inspección de seguridad. Al regresar a la zona bajo control de Ucrania, Grossi hizo un duro diagnóstico. La integridad física de la planta fue violada en varias ocasiones, aseguró y agregó, esto no puede volver a suceder. Ocurrió horas después de que uno de los seis reactores de la central, controlada por las fuerzas rusas en el sur de Ucrania, se detuviese como medida preventiva debido a los bombardeos. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, aseguró que su país está listo para aumentar la exportación de energía hacia Europa y que por eso es importante que la planta de Zaporizhia pueda operar de manera segura y permanecer conectada a la red eléctrica. La declaración de Zelensky se produce horas después de criticar al presidente del OIEA, Rafael Grossi, por no pedir la desmilitarización de la central de Zaporizhia. El Kremlin calificó hoy de absurda la posible introducción de topes al precio del petróleo ruso por parte de países occidentales y sostuvo que ello solo desestabilizará el mercado mundial de crudo. En tanto, el presidente francés Emmanuel Macron recalcó la necesidad de seguir hablando con Rusia para preparar la paz, aunque insistió, no podemos dejar que Rusia gane esta guerra contra Ucrania.